bueno eso se le va a ir para allá, eso si es cierto hay que estar tarde si, mejor lo saquemos tiene heladitos si, si nosotros cargamos así ahí hay ahí es la es broma toma esos helados se me van a regar ah si, se van a regar no voy a conectar la leche hasta mañana ahorita no es horario de leche Carlitos ahorita es horario de un tubo fresco bien frío mira un tubazo de coca coca no ahorita no es horario de leche no tiene fresco Juan y en esas botellas que tiene es jarabe o denle un helado ¿eres un helado? no no leche no va a irse para afuera jajaja es boña cruz si si yo fuera el papá de boña cruz de Carlitos yo lo pongo al hilo que hiciera así como ahorita me pidió leche en él le hubiera dicho yo en él le hubiera dicho en él le hubiera dicho en leche para que tome pero no es el horario cuando no hay si no 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 pero no es el horario fíjense que todo tiene un horario que pasa que en la mañana no le tengo por eso que él anda pidiendo cuando yo le tome en la mañana no Carlitos dame ese bote cuando trae un vaso te voy a servir en un vaso ahí no se toma trae las ¿no hay vasos ahorita? ¿no hay vasos? ya los he puesto todos si pues no hay vasos pues si pero hay que tener hay que tener reglas con los niños si ajá a esta hora a esta hora más de leche a esta hora es de comerse una su tortilla con un su huevo con su vasito de fresco si es cierto ajá no hay tiempo ahorita pero tiene llena la refri de cosas doña Cruz gracias a Dios si acaban de traerle mamá muñeco si dos veces me han traído ajá que bueno por sus hijos si gracias a Dios y esta escarcha se le hace si así como ahorita que se desconectó ah aquí hay un vaso ve ya ve que si hay vasos trae la caja no soy medio es prestado mira pues Carlitos en la caja no se toma viste porque la leche no es solo para vos de aquí toman todos tus hermanos cuando quieres leche traes un vaso o viste estamos y le dices a tu mamá mamá por favor me sirve leche porque quiero tomar leche pero en un vaso viste en la caja no se toma listo pues vaya a saltarse por ahí si no lo vamos a pasar traiendo con la refle siéntese en algún lugar tápalo bañitos todavía le quedó un poquito tomate hermano busque un vaso ay busca un vaso se le empuja un vaso yo para la Isabel ay no vas a agitar la caja mermá ay perdí a la paciencia de Chacri conmigo toma que doleche le daba la caja le daba la caja toma mi amor le voy a decir no es la única va 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 es mi hija y caray que le dices yo no hombre pero esta caja quien sabe como va yo te lo estoy tratando así porque estoy ocupada ahí déjalo en la cajita ay ya no es que es que no hombre si sáquelo pero se lo lleve así en la cajita sus verduras no o sea que ya no lo saque de la cajita pero si la verdura lléguen la refria esa porque si no así como ahorita le dejamos la refria afuerita y aprovecha para dar una buena lavada una vez aprovechando de una vez de una vez porque como tiene muchas cosas se le ensució si siempre se ensucia pero es que está limpiándolas lo que si lo que si es recomendable a doña cruz que sus verduras metan las limpias ah si yo las meto limpias las lavo antes de meterlas si si pues para meterlas tiene que estar limpias si yo las lavo cuando las más que todo las meto la ok está limpio bueno entonces nos llevamos la cebra chicos el sartén porque si no va tres vueltas ahí está pegado no se cae no va está pegado está pegado y las cosas que tienen ahí arriba hay cosas we no le va a dar helado a los chicos está congelado pregúntale quieren el lounge quieren el lounge la muchacha si porque no se acuerda si fuera mala la de grado si yo si no veraria doña cruz yo no se acuerda de su destino y yo Estoy por estar pidiendo No voy a morir Gracias No voy a morir A ver si me desprecian Y mi acabe Todo si usted quiere Vaya Ahí sale Eso hay que ser Vamos Vamos Entonces Tiene agua A la otra lado A la otra lado Aquí hay uno Es pesa más Porque iba el motor Aguanta todavía en breve Si no bajamos Ya molemos Ya molemos Aquí la pena que un trabón de caite Y voy igual Y voy igual Gabriel La compuerta La compuerta La compuerta se mira de un gato ¿qué? dice a la mañacruz que si te quieres quedar con ella por los ratones que llegan en la noche ¡oh! ¡supres! ¡es un ratón! ¡dame! ¡ay! ya no mira cómo pesa esto ¿qué es esto? la ropa mojada ¡la ropa mojada! ¡ah! la ropa mojada mejor aquí Raúl ¡ah! ¡de una! ¡nos vamos! no hay otros baños ¿de una nos vamos? ¡sí! ¡un bombazo le vamos a dar! ¡un bombazo le vamos a dar! ¡ya va a estar! y la primera ganancia que hicimos con ella un día que hicimos ¿por qué hicimos un bombazo? ¿por qué hicimos un bombazo? porque hicimos un bombazo como que dice que rápido es un solo ¡rápido! ajá pero lleva tiempo aparte de que gracias a los suscriptores bueno primero que nada a Dios ¿verdad? luego los suscriptores de buen corazón que pues han apoyado a Doña Cruz Doña Cruz ahora en día tiene ya muchas cosas porque antes pues no tenía ajá mira se va a echar la agua que le hiciste milagrosa milagrosa se me olvidó es que le dije yo que como él pasó comprando pero sus pachones los traía llenos de fresco hijuepu allá cuando lleguemos te voy a lavar el pachón de ese tomaste desayuno se me olvidó los tapos también no se fresco pero que montón de cosas tiene Doña yo me acuerdo cuando salimos de aquí donde Doña Ana María ajá con una bolsa sabía mamá y un viaje un viaje y ni se llenó el carro hay que hacer los puches con eso pero gracias a Dios Dios ha sido tan lindo y tan maravilloso no solo con Doña Cruz realmente porque hay muchas personas ajá beneficiadas que hemos visto nosotros que pues Dios ha hecho la obra va y ha tocado corazones incluyéndonos nosotros incluyéndonos nosotros que nosotros hemos sido bien bendecidos de parte de Dios y los secretarios de buen corazón a la mayoría de beneficiados y también integrantes nos han apoyado y eso les agradece bastante así que es una bendición como lo repetir y pues gracias ahí ¿verdad? ¿Quieren coco mucho? Gracias ¿Vas a agarrar en aquel lado? Ok vas a agarrar coco ahí en jefe o sea que trajo trajo bastantes tengo ahí una puchica en tu cocac decimos traje de picocal vaya Carmen ¿qué es el tuyo? si el mío ya se me lo dieron si no me quedo sin nada si no me quedo sin nada el jefe nos contó a todos o sea a todos el como que me da a acabar él me mandó a comprar cuatro me traje gracias Carmen gracias Caloy anda a comprar coco como si un pájaro como no se puede tapar está muy lleno está muy lleno ¿qué lleno? es que no tiene lleno tú sabes vamos a ver cómo se lo toma el gato los gatos lambiditos hacen los gatos lambiditos hacen ya cargamos collares a como la tarea de tierra se burlan bien no sale le conocimos a la primera casa había mucho polvo como que los gatos lambiditos cargaban bien enlodados por la hidrolavadora y donde le pegue el polvo si no se ve si